La banda llevaba varios meses robando en residencias en el Distrito Nacional, especialmente en horas de la madrugada. El modo operandi de ellos, ellos ubicaban la casa, ejecutaban principalmente los fines de semana, si habían animales, perros, lo envenenaban, y inmediatamente cometían el hecho, salían hacia Haití. Los detenidos son los extranjeros, Michel Silvio, alias Lolo, Vladimir Sevilis, Juan Carlos Valencia, Bodres y Licor, y Luis Manuel de los Santos Valdés, alias Yapol, dominicano pero de ascendencia haitiana, quienes habrían cometido asaltos en unas 30 residencias. Este grupo operaba en la zona de Arroyo Hondo, en la zona de Influencia, siempre utilizaban capucha, se tapaban el rostro, solamente dos de ellos siempre andaban sin capucha. A los apresados se le ocupó siete relojes, nueve anillos, un par de aretes, una argolla, dos pistolas, un cargador, dos vehículos, dos motocicletas y dos mochilas. Los imputados maniobraban para salir por la frontera. Estos entraban a pie y este individuo en uno de los vehículos lo recogía después de los chequeos militares en la zona. Un sexto implicado, solo identificado como Pepo, murió al supuestamente resistir el arresto. En las próximas horas, los revenidos serán puestos a disposición de la justicia para el conocimiento de la medida de coercio. Por el caso, la policía persigue a una séptima persona, identificada como Franklin Pozo, que estaría vinculado a la banda. Vladimir Núñez, Noticias S&N.